¿Qué es el mes de mayo? Bueno, el mes de mayo es un mes muy importante porque además de celebrarse el Día de las Madres, también se conmemora una vocación muy popular en la religión cristiana, que es el mes de la Virgen. ¿Qué costumbre religiosa tiene este mes de mayo? En este mes de mayo yo tengo como costumbre rezar el Santo Rosario, pero mira, no solamente en el mes de mayo, recordemos que como cristianos, hombres de Dios, hombres de María, debemos de rezar siempre el Santo Rosario, ojalá en las mañanas y en las tardes, porque quien está con el Rosario vive bien y vive feliz. ¿Por qué mayo es el mes del Rosario? Bueno, buenas tardes. Mayo es el mes del Rosario ya que es una tradición católica que se tiene en nuestros antepasados. Sí, es una tradición que viene más o menos como es de la antigua Grecia y habla que es como sobre la entrada de la primavera, ya cuando el invierno se aleja. También es normal que por parte de las parroquias, de las iglesias, se realice un rezo diario del Sagrado Rosario antes del inicio de cada misa. ¿Por qué el día 13 de mayo se celebra el Día de la Virgen? Porque un día 13 de mayo la Virgen María en Fátima, Portugal, en un lugar llamado Fátima, se apareció a tres pastorcitos. Ustedes han escuchado, tres pastorcitos Jacinto, Francisco y Lucía. ¿Han escuchado que hay un cantito que dice el 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Coba de Iría? En un lugar llamado Coba de Iría. Allí se apareció a tres pastorcitos.